Buen día, les saluda Guillermo Arias. En esta ocasión les voy a explicar cómo se gestionan los turnos de servicios en un comedor con nuestro software Ciservi Catering. Como ustedes saben, este software les permite facilitar y mejorar el control de la gestión en un comedor empresarial o un comedor estudiantil. Bueno, vamos al tema. En los comedores siempre tenemos los turnos. Por ejemplo, el turno de desayuno que va en la mañana, almuerzo o mediodía, el turno de cena que es en la tarde o noche. A veces también se implementa un turno de madrugada o un turno, digamos, de noche muy tarde. Eso se gestiona a través de esto, la opción de servicios. Acá ya vemos que está implementada. Podemos cambiar las horas. No tiene que ser lo que está ahí. Digamos que esto empieza a las 07, va a estar 9.59. Digamos que la cena también la cambiamos. Le ponemos, acaba a las 19 horas con 30. Siempre usando de horario de 24 horas. Y se puede agregar más. Puede agregar aquí merienda, comida nocturna, lo que quiera. ¿Correcto? Entonces estos son los turnos de trabajo o servicios. Ahora, a cada servicio o turno de trabajo, se le tiene que asociar uno o más productos, que son los que vamos a darles a los trabajadores o los estudiantes a la hora que corresponda. Bien, pero esto, entendamos bien que esto es válido siempre que trabajemos con la venta rápida. El sistema tiene dos modos de venta. La venta de bodega, que se hace cuando el cliente se acerca a pedir un producto, digamos una gaseosa, un pastel o algo especial. Y tiene la otra forma, que es la forma de venta rápida, que es cuando los comensales hacen cola, sacan su ticket y luego van por su comida. Esto se da precisamente, ¿en qué momento? En los momentos de servicios. En el servicio de desayuno, servicio de almuerzo, servicio de cena. Estos servicios tienen que ser rápidos, porque hay gran cantidad de personas que están queriendo almorzar, queriendo desayunar, queriendo cenar. No se puede demorar y generalmente no hay lugar para que el comensal pida una cosa o pida otra, que no sea lo que está programado. Bueno, hay algunas excepciones, pero en este caso vamos a hablar de lo general. Listo. Ahora voy acá para indicar qué es lo que se va a entregar al comensal en los turnos señalados. Bueno, aquí ya lo tengo hecho por razones de tiempo. Y acá decimos, por ejemplo, que en el servicio de desayuno se va a dar un producto que le llamamos también desayuno, por coincidencia. Pero puede ser que tenga otro nombre, de repente le llamamos desayuno continental, o le damos breakfast, o le pongo el nombre que quiero. Y así, en el almuerzo, por ejemplo, estamos mirando aquí en este listado que tenemos el detalle por unidades. Puede ser que yo tenga diversos tipos de almuerzo, diversas comidas, o puede ser que tenga la misma. Ya eso es potestad del comedor, o en todo caso ya es un trato al que llega con la empresa que lo está contratando. Y listo. Igual es en el caso de la cena. Vamos a implementar de todas maneras una más, que es el servicio de merienda, para que ustedes vean cómo se hace. Vamos a servicios, añadimos, y le ponemos acá merienda. Vamos a decirle al sistema que se va a dar la merienda desde las 22 horas hasta las 23 horas con 15. Listo. Y ahora asignémosle qué productos se van a dar en el turno de la merienda, o servicio de merienda. Ahí está. Acá nos dice de qué hora a qué hora hemos programado. ¿Para qué unidad de negocio va esto? En este caso no me interesa diferenciar por cuestiones didácticas. Vamos a decirle que para todas las unidades de negocio se da el mismo producto. ¿Y cuál va a ser? Pues va a ser que elija yo por acá. Vamos a indicarle que la merienda va a consistir... Vamos a ver, vamos a ver... Por ejemplo... A ver... Digamos que fuera, pues, una sandía. Ya está. Lo grabamos. Y en la merienda se les va a dar la sandía. Y ya está. Así de simple es. Ahora lo que queda es esperar a que llegue esta hora determinada, las 22 horas, para que la venta rápida se autoprograme para que expenda sandías. A quienes, a todos, a todos los trabajadores. ¿Y cómo que digo todos? Porque aquí dice unidad todos. O sea, a todas las divisiones o unidades de negocio que conforman la empresa a la que estamos dando servicio nosotros como concesionarios de comida. Bueno, en este caso son las 9 con 11 minutos. Así que lo que me toca es el servicio de desayuno. Como ustedes pueden ver acá. De 7 a 9 con 59. Por lo tanto, vamos a hacer la prueba. Salimos de esto. Y vamos a cambiar de usuario a administrador. Pasamos a cajero. Como cajero tengo otras opciones. Primero vamos a mirar de todas maneras la opción de venta de tipo bodega. Por aquí se puede vender tanto a los trabajadores registrados como también a público en general que pueda acudir al comedor y consumir. Y pagando por supuesto con efectivo. Entonces voy a hacer una venta. Voy a indicarle que voy a vender un producto. Voy a vender frugos. Y también voy a vender, digamos, una sandía. Listo. Nada más. Voy a hacer la cobranza en efectivo. 3 soles 50 me dice. Digamos que paga con una moneda de 5. Ahí figura el vuelto que tengo que darle al trabajador. Y me sale un tiquecito. Este ticket. Es un ticket de caja. Se puede manejar de varias maneras. Se puede convertir en una boleta, en una factura. Ese es un tema que ya se conversa directamente con el cliente. Estamos viendo en este momento que aparece en pantalla el ticket. Esto no es lo normal. Lo normal es que esto aparezca en una tiquetera. O sea, una impresora. Una impresora de esas pequeñas. Vemos en pantalla solo con fines didácticos. Vamos. Listo. Entonces cerramos esta ventanita. Y ya se hizo la venta. Esta es una venta de tipo bodega. Muy bien. Vamos a ir a la venta. Que llamamos. Venta rápida. Para eso he presionado este botón que tiene el código de barras. ¿Por qué le hemos puesto el código de barras? Esto es porque para identificar al cliente, o sea, el comensal, ¿de qué disponemos? Disponemos de varios métodos. Uno puede ser tan simple como digitar su DNI en este cajoncito. Pero yo tengo que saber el DNI y preguntárselo. Eso puede ser una opción cuando no tenemos otro medio que podría ser, por ejemplo, el lector de huellas digitales, el lector de rostros, el lector de código de barras incluso. Que se utiliza cuando el comensal tiene un photocheck o tiene un DNI. Y bueno, y otros métodos que seguramente la tecnología nos va a seguir dando. Pero bueno, en este caso, como yo no tengo un número de DNI de un trabajador, pues voy a recurrir a algo más simple. Voy a recurrir a mi teclado y voy a digitar aquí unas letras de un apellido, digamos. Y ya está. Que este es otro método más por el que se puede encontrar a los trabajadores. Y ya está. Aquí me está dando como resultado la impresión de un ticket. Nos dice que estamos en el servicio o turno llamado desayuno. ¿Y qué vamos a dar en este caso? Pues vamos a dar precisamente un desayuno. Como le digo, aquí coincide el nombre del producto, pero podría haber puesto acá yo desayuno continental o... Tostada con café o algo así. Ya está. Este ticket es el que va a recibir el trabajador de forma automática. Ojo, en este caso no se requiere que haya un vendedor frente al comensal. No se requiere nadie, basta que esté en la computadora con su tiquetera y de repente pues una lectora de huellas o un lector de barras, lo que se convenga. La gente va pasando su huella o su fotocheck y la cola va avanzando, va avanzando. Se requiere que esto avance rápido. Por eso mismo es que la forma de atender al cliente y también la oferta de productos para esta venta en particular es limitada. Es de un producto que ya está preprogramado. En un caso excepcional se puede hacer que el comensal elija. Bueno, eso ya depende de cómo maneje el concesionario. Listo. Entonces, entendemos que esta es una representación solo didáctica. Normal es que aparezca en la tiquetera. Cerramos. Y ya está. El sistema dice que ya se vendió un desayuno. Listo. Ahí pasa el siguiente. Pone su dedito en el lector. Lee el nombre. Y va avanzando la cola. En este ejemplo yo voy a digitar unas letras para poder hallar un apellido. Puesto a B y de repente quiero atender a la señora Bat. Ya está. Si es que se dispone de la fotografía, pues aparece ahí. Si no, no. En realidad esto no es tan importante. Listo. Salió el ticket. Cierro. Y vemos que el sistema nos indica que ya se han vendido dos desayunos. Y así. Y así va avanzando esto. En el caso que se haya programado el sistema para que atienda con una comida. Vamos a decirle comida A a la unidad de negocio llamada producción. Y una comida B a la unidad de negocio llamada administración. Entonces aquí en este cuadro que dice productos en expendio. Vamos a ver que se acumula la comida A y va contando. La comida B y va contando. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Esto es útil para que el concesionario sepa y tenga una idea de si ya se está acabando o todavía hay suficiente stock de tal producto, de tal plato. Bueno, básicamente eso es lo que quería explicarles. Entonces, haciendo un resumen, se trata de lo siguiente. Los servicios que se programan en ciertas horas y luego para los servicios, o sea, digamos que se atribuye un producto o más para cierto servicio. Como en el caso que programamos nosotros, que fue de la merienda, en la merienda se va a dar sandía. Ya está. En el desayuno, en este caso, se da simplemente un producto llamado desayuno. Y luego hicimos uso de la venta rápida. Como les decía, la venta rápida es precisamente eso. Una venta que no tiene muchas opciones y que está destinada a que la cola avance rápido, lo más rápido que sea posible. Y ya está. Eso es todo lo que quiero explicarles y les agradezco su atención.